que es mi gente, buen día para todos, espero que se encuentren muy bien, video de emergencia no tenía planeado subir este video hoy, pero dada la circunstancia toca, toca enseñar lo nuevo tengo aquí una fragancia nueva de la casa de armas, no he visto ningún video, nada que hable acerca de ella no conozco a que huele o nada, vamos a hacerlo todo aquí mismo de una vez la fragancia se llama Art du Parfum de la casa de armas, este es el perfume ya ustedes saben, lo clásico en las cajas un diseño bastante bonito, una caja de cartón normalita vamos a ver el contenido, vamos a ver vamos reventando aquí una vez, quitando plástico sacando esto de su caja vamos a ver a que huele esto, no he leído nada, no sé nada sobre sus notas vamos a ver que tal, miren el diseño bastante, bastante guapo, bastante guapo el diseño parece tipo encendedor, tipo encendedor, miren el símbolo de armas pero si se llega a apreciar bien aquí la textura es bastante suave, como si fuera cuerina como si fuera cuero, pero no es cuero bueno, la tapita de plástico se levanta tipo encendedor chévere pero lo importante, vamos a lo importante como huele esto, como huele aquí va dos oh oh ya olio yo, este olor ya ya lo he tenido antes una vez, lo que se me viene a la mente no sé nada sobre sus notas ojito ojito, ojito tengo esa sensación amaderada no sé si será madera si será vetiver si será pachulí hay algo, hay un aroma terroso tiene vainilla tiene vainilla esto tiene vainilla sí o sí jabatonca vainilla ámbar algo tiene no he leído las notas no sé nada acerca de esto nada absolutamente nada totalmente nueva y les digo no sé me viene a la mente me viene a la mente mucho savage elixir no sé por qué tiene ese toque percibo como ya les dije esas notas hay madera aquí hay vainilla hay abatonca o vetiver no sé hay una parte terrosa pachulí hay algo terroso en el aroma tiene huele como a un dulce como a un dulce tiene tiene una parte una parte como un olor como a pimienta no sé si será jengibre tiene un toque como a pimienta algo algo tiene algo tiene que la hace o que que se percibe ese aroma como si hubiese pimienta está muy buena mira primera primera impresión una fragancia que va ey mira va por esa línea de savage elixir mira oye oye lo que te digo primicia se parece tiene ese aire ese adn del savage elixir y lo digo porque tengo azad y azad huele a esto esto huele muy parecido a azad mira vamos a hacer algo la voy a probar en casa y hacemos otro video después sí porque se parecen mucho apenas la sprayé lo que me recuerda o lo que me viene a la mente es savage elixir tuve la oportunidad de probar savage elixir en perfumería comparé savage elixir con azad de la tafa y olían mira la salida probablemente no eran iguales pero en el secado vaya azad agarraba y comenzaba a tirar puñete con savage elixir y esta esta cuidado cuidado mira así que ya saben nueva fragancia de Armaf les invito a probarla la conseguí el día de hoy me llegó el día de hoy Art du Parfum de Armaf una fragancia nueva de la casa Sterling Perfumes así que ya sabes yo soy Carlos Fragan y no te olvides de que tu aroma es tu presentación nos vemos mañana en un siguiente video mi gente saludos